¿Qué pasa, manes? Bienvenidos al resumen en un minuto aproximadamente del modo manager con el Real Sporting de Gijón. ¡Ay, mi madre, Yuca! Empezamos con un partido bastante complicado contra el Lugo, pero lo interesante llegaría en el derbi. Os dejo el resumen. Mira la esquinuca ahí, mira la resistanza, aquí debajo, aquí, aquí debajo estamos, la resistanza. ¡El 18 por año! Manu, prueba. ¡Bueno! ¡Al palo, chicos! ¿Segunda jugada? ¡Sí! ¡Y chuma, chuma, chuma! Con el 10 que dejó, ¿quién dejó el 10, chicos? ¿Quién dejó el 10? La herencia continúa, la herencia continúa. Juan Silvino, buenísima, 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 buenísima. ¡Bien, Mariño! Bien, Diego, buena mano, buena mano. ¡Vaya pase de Yuca y vaya golazo de Manu! También nos enfrentamos a uno de los cocos de la categoría, el Español. ¡Ay, Serviu, la zurda! ¡Vamos, Gaspi! ¡Vamos, Gaspi! ¡Qué golazo de Gaspi, chicos! Y se campeonó, obviamente. El Alavés recupera a Saúl. Lamentablemente el Alavés ha vuelto a comunicarse con nosotros en relación con la poca presencia de Saúl en el equipo. Se pira a Saúl. Y no nos pagan nada. Despedíamos 2020, entrábamos en 2021, se abre el mercado de fichajes invernal, vuelve Bernardo Espinosa, vuelve Robert Canella para apuntalar la zaga grado donde teníamos mayores dificultades. Copa del Rey contra Rayo Vallecano, conseguíamos la victoria por tres goles a uno, avanzábamos de ronda y lo dejábamos justamente antes del enfrentamiento contra el Granada en octavos de final. Os espero a todos en Twitch para el próximo directo, seguidme allí para no perderos ninguno y además pues sabéis que tenéis aquí resubidos los episodios completos. Un abrazo a todos, chao.